Doctor, hay que hacer una canción para el mundial ¿Qué haces? ¿Quieres hacer una canción apoyando al equipo? No, es que hay un montón de coincidencias con el 86 Y hay un montón de gente que está re confiada y dicen que vamos a salir campeón Ay Dios, mejor no lo digo Ay, por favor, ¿cómo podés creer en eso? Si el equipo gana es porque juega bien, no porque hay coincidencias Sí, pero es la verdad, boludo Ronaldinho fue al PSG, salió campeón Mbappé fue al PSG, salió campeón Messi está en el PSG y... Dale, boludo, no me digas que vos sos como eso, boludo Que dicen anulo mufa, anulo mufa Pon el beat, pon el beat, pon el beat Epa, para, para, para Toda la mufa yo voy a anular Sé que de mí no depende que la selección vaya a ganar No tiene sentido tampoco o razones Pero yo defiendo a Messi de todas las maldiciones Sé que es solo un juego, una competencia Cada cuatro años me agarra la demencia Tu opinión puede tener mucha consecuencia Por eso anulo mufa de tu fucking coincidencia Anulo mufa, anulo mufa Anulo mufa, anulo mufa